Y todo el mundo bailando hace la primera Yo, 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 yo Y se lo damos en 3, 2, 1 Me da igual, Dorian entre luego le meto en el rap Y si te vas de cara Chico, anda así El meme despide el rap Es el de Spiderman, hijoputa Pero si, yo no tengo igual Es el de Spiderman Tu novia siempre de esto me pide más Dorian destaca Nos hicimos un dos pa' en el dos mil y yo me hice a la guapa Mucha trabaja Yo voy porro a porro Tu naranja, la naranja Rima es mentira, me sobra Así que rima con más honra Nos hicimos en el dos pa' un dos pa' Yo elegí a la que quiera, tú tenías a la que sobra Esta barata, esta lana de obra Prefiero que esté barata Que al menos así se compra Ya, yo, venías a por la mía Y te hacía la cobra No, es normal Yo me voy a arriba y me bailo como un pull dance Así que da igual Luego me voy a detrás Yo nunca es ni forá Y bailo como tú Una raya en la pata Rabeo que te chagas Soy el mejor de Barna Te vas a callar Pues no tienes las palabras No Me estás hablando de bailar y de pull dance En serio al bursa ¿Le vas a hablar de barras? No aguantas Prestanca, prestanca No me puedes levantar en Marina las tantas A ti no te voy a levantar Porque esto sería de sed homosexual La verdad que no te aguantas Cuanto levanta se prestanca La tuya te la levanto ¡Tieeeen! ¡Buen ruido, chavales! Ok, jurado A mi izquierda, a mi derecha Dorian Brice En tres, en dos, en uno ¡Tenemos réplica! ¡Chao! ¡Chao! Y se lo tomo en tres, dos, uno En verdad me cae bien No lo llamaré reemplazado Pero todos sabemos que el Dorian es bastante malo Pero realmente me siento un buen hermano He conseguido que saques una réplica en octavos Antes estabas gordo, pedazo, tonto Eres muy tonto Ayer hubo batallas escritas Menos mal que no estaba en lucha Porque si no era algo Había batallas escritas Y entiendo que el Dorian participa Porque aquí siempre te llevas una celpa que flipas Y no sabes improvisar Escritas tu favorita No, yo no escribo rapeo, cabrones Aunque te puedo darte lecciones Yo no repito rimas como otros repetidores Pero claro, no hay honores de ladrones Y honesta que eres un zoyaco Y que contra mí te quedas muy chato Contigo más que tú porque soy más guapo El busa no repite, digo mucho No repito plato Yo soy guapo, destaco No estoy fuerte ni tampoco soy alto Tengo labia y a veces soy un poco niñato Pero veo a estos y a estos tontos los cuadratos Si mides un metro veinte Aparte tú siempre eres un engendro De ligar no voy a dar ejemplos No presiono de ligar Siendo tan guapo lo difícil es no hacerlo Último Si ves me dime de vista Es una death note Solo la financia y las famas que están dentro de un gobierno Tiempo Tiempo Río, 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 río Bravo, tenéis otra réplica A mi izquierda bucha A mi derecha A mi derecha Dorian En tres, en dos, en uno ¡Pasa Dorian! Río, para bucha ¡Pasa Dorian! ¡Pasa Dorian!